Estilo Roma, peluquería y belleza. ¿Estás cansada de llevar siempre lo mismo? ¿Necesitas cambiar tu imagen? Para esta temporada dale un aire nuevo y diferente a tus cabellos. Un consejo, pásate por los salones de Estilo Roma y allí te harán lo que tú necesitas. No lo más moderno, sino lo que a ti te va. Lo adaptan a tu personalidad. La elegancia, el buen gusto, lo que tú necesitas en Estilo Roma. Estilo Roma Belleza le ofrece tratamientos faciales, corporales, manicura, pedicura, depilación a la cera y maquillaje. Te peinamos, te maquillamos, te damos los últimos toques en el día más importante de tu vida. Ya sabes, en el día de tu boda vente a nosotros. Y vente con nosotros a la segunda gala show el día 2 de marzo y recoge tus invitaciones en Desenfado, Modas Nube, Estilo Roma y en Manuel. Estilo Roma, tu estilo.